muy buenas tardes corazón y bienvenidos al canal que tenemos hoy hoy tenemos lo que nos gusta el rebusqueo del mercadillo y hoy también traigo cositas extras de carnaval que había un puesto ahí en el al lado del rebusqueo justamente había un puesto con muchísimas cosas todas a un euro con complementos para los disfraces entonces aproveché porque porque en la isla yo vivo en gran canaria pero en la isla ya la cabalgata principal de las palmas de gran canaria ya fue fue el 17 de febrero pero tenemos otra cabalgata en el sur de la isla que esa es digamos más internacional todavía y es el marzo así que muchos de los complementos que les voy a enseñar ahora utilizaré alguno para hacerme mi disfraz para la cabalgata así que les voy a enseñarles primero lo que son las cositas de carnaval y luego ya empezamos con lo que nos gusta las cositas que encontrar en el rebusqueo lo primero con que cogí en las cositas extras de carnaval es una peluca de diabla que miren costaba antes 5 con 50 no es color rojo sino color verde favorito pero como lo pueden ver bueno vamos a sacarla de aquí total si voy a tener que abrir la bolsa para sacarla vamos a ver cómo es esta es mira vienen con sus redes y ya para que tú la guardes cuando termines de utilizarla y es esta peluca en verdad vacila la peluca peluca de diablilla en color verde como yo sé que están ahí deseando que se la pruebe que se la pruebe vamos a hacer una prueba a ver cómo me quedaría a mí el pelo verde pero bien colocada en fin oye pues ni tan mal oye te viste de negro y te pones esta peluca y vas divina de la muerte hombre evidentemente con tu pelo con tu pelo recogido pero oye ni tan mal por un euro la peluca la verdad que me gusta me gusta la peluca luego otra de las cosas que cogimos que esto lo cogió mi hermano porque tiene el disfraz de pirata pero le faltan algunos complementos entonces vimos esto también por un euro que te trae aquí como se llamaba esto el bueno el parche del ojo esto como se llamaba esto el catalejo catalejo no el catalejo era lo que miraba bueno ustedes saben lo que llevan la mano el garfio el garfio y aquí el sombrero así que por un euro mira los complementos para su disfraz de pirata porque en verdad lo único que tenía era algo así un pañuelo y eso sí lo tiene pero bueno como viene dentro del pack pues para su disfraz luego cogimos esta otra peluca de aquí que en verdad es en blanco y negro porque mi madre tiene una especie de capa con el cuello así a lo cruela débil y vi la peluca y dije oye pues mira igual para hacer un disfraz con esa capa que ya ella no utiliza porque ya haya bajado de peso y le cae grande y esta peluca pues quizás 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 y me saque el disfraz de cruela débil oye y tan bonita me compró un perrito de peluche de estos así de 101 dálmata y aunque la peluca creo que era mitad y mitad a lo como dice como diría a lo mónica naranjo pero ya que podría dar el pego venga me la voy a probar también a ver qué tal a la de una a la de dos y a la de tres bueno bueno podría pasar si como cruela débil yo si no veo ay oye mira qué mono me quedó hasta divino pues miren para disfrazarse así de cruela débil puede ser puede ser un poco rara la cruela débil pero imagíneme con la capa aquí con esto aquí en el cuello así de de estampado de 101 dálmata y la peluca pues mira posiblemente también podría sacar un disfraz ahí la verdad que es graciosa por un euro no luego cogimos también esto se nos coló porque esto en verdad no lo iba a coger pero se coló me da que el chico lo metió el chico o no se costaba un euro y pues salió grande porque esto en verdad no lo cogí y son unas medias son estas medias de aquí pero con este estampado de aquí que parece como que tienen imágenes pone rollo o algo así bueno parece como imágenes ahí ves como una cara así que nada esto fue que se coló este en verdad no lo cogimos nosotros y yo sí cogí estas alitas tan chulas de aquí por un euro que creo que al final el disfraz que voy a llevar es totalmente vestida de negro con las alitas que me las probé allí por si resulta que es para niñas y no me sirve pero si me sirvieron ahora a ver si me las puedo poner a ver si me sirvió allí las alitas y entonces creo que voy a ir de mariposa me hago un así un maquillaje súper chulo y miren miren qué cosa más mona y voy así yo de mariposita vestida totalmente de negro con complementos ahí en lilas y tal y las alitas así que por un euro que me costaron las alitas ya tengo otro disfraz posible para llevar es que es súper bonita incluso aunque no la utilices para disfraz para colgarla así en la pared oye aquí las ideas van surgiendo en serio para colgarlas en la pared como decoración está súper chula también y luego cogí esta otra que es en celeste que esta es como más para disfrazarte de hada o si costaba cuatro euros que lo pone aquí costaba cuatro euros a ver si lo ven por ahí a ver a ver así cuatro euritos y me costó un eurito nada más y es igual que aquella tiene aquí los elásticos para que tú te la coloques y lo mismo oye que también para colgarla así como de gracia aunque me gustaba la otra las cosas como son estas me vería más como hada o si incluso a lo mejor ponerle unas luces led o algo la verdad que está súper bonita y nada por un euro pues aprovechamos para sacar varios disfraces de ahí total los carnavales vienen todos los años así que ahí tenemos varios disfraces ahora sí que sí corazones empezamos lo bueno la ropita del rebusqueo y vamos a empezar con esta sudadera de aquí en color rosita chicle que es de la marca domios o sea la marca del decathlon y lo que me gustó fue el color el color me encanta tanto para dejarla así como para ponerle alguna pegatina de estas que se transfieren le tengo que quitar esto porque esto estaba aquí como si hubieran colgado aquí alguna etiqueta o algo entonces esto nada se lo corto y ya está porque está ahí colgado pero no sé por qué está ahí colgado pero es así totalmente lisa por delante y por detrás y lo que me gustó fue el color y es la talla 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 L marca domios talla L así que me encanta me encanta luego conseguí esta blusita de aquí también que es negra muy 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 básica negra pero que lo que me gustó fue es totalmente negra de la marca o sea es de encuentro talla L que yo encuentro pues voy bastante o sea sigo yendo aunque es verdad que la blusa a lo mejor me queda un poquito grande porque yo de aquí suelo llevar ya la S XS creo que no tienen en algunas pero suelo llevar la S y lo que me gustó fue esto de aquí o sea me encanta el las transparencias que tienen aquí de lunares y la parte de delante a ver si lo puedo enseñar mejor esta parte de aquí que son florecitas me encanta y lo mismo por aquí por la otra manga ay me acabo de dar cuenta algo tendría que tener y no me fijé vale qué pena me da porque era muy bonita y esto sí es verdad que no tiene solución porque está rota pero bueno qué lástima porque era una blusa súper bonita yo allí no me fijé o sea no me di cuenta de que tenía eso precisamente rota pero bueno era esto una blusa negra con los detalles de aquí qué lástima en fin pues nada un fail luego encontré esta blusita por aquí que no tiene la etiqueta porque ya se la han cortado no sé si por dentro tendrá etiqueta voy a mirar si de casualidad ah pues mira esta sí la tiene pero no pone marca y no pone nada no no pone nada bueno no pone la marca pero no importa porque a mí lo que me gustó fue el color este color rosita muy parecido a la sudadera anterior y miren qué bonita es de manga tres cuartos o sea tiene aquí en el bordecito este ribeteado y la parte de delante es una flor aquí todo aquí con flequillos les cuelcan un flequillo y el escote en pico o sea es simple pero me encantó el color y de verdad por 60 céntimos mira pues aproveché luego cogí esta blusa de aquí que esta me la pensé pero al final mira me la traje porque me faltaba para completar lo que es el lote me traje en total 15 piezas 9 euros pues esta es de lemon fashion talla SM y es esta amarilla fosforito que en verdad esto cuando has cogido un tono más de color porque yo no me pongo morena en verano pero un tonito más de color esto tiene que quedar súper bonita y tiene ese estampado así étnico con tachuelita y el color el color es que es tan bonito tan veraniego que al final dije mira me lo pensé por el fosforito porque es un poco llamativo pero es que en verdad un pantalón negro y te pones esa camiseta y divina luego lo cogí esta a mi hermano que es de Sara la talla XL Saraman XL y es esta camiseta en color verde militar en gris en beige con el bolsillo también así como grisáceo esto es como tela más de pantalón y esto es tela de camiseta es así de rayita está súper chula y por detrás es totalmente lisa en color verde así que camiseta nueva que el pobre ya esta semana hizo limpia y le regaló a su amigo unas cuantas camisetas porque se lo dije te gusta la quieres pues prométeme que vas a hacer limpieza en la habitación y vas a quitar camisetas que estén buenas porque si están manchadas o lo que sea eso se tira pero si están bien tienes que quitar si entran dos tienes que quitar dos las que menos te gusten y te las das a tu amigo o las volvemos a donar nosotros así que eso fue lo que hizo el pobre y ahí tiene una y aquí tiene otra esta es de Liberji talla XL nunca había escuchado esta marca la verdad talla XL y es esta camiseta color azul marino con rayitas en blanco y nada una camiseta básica pero que al final tiene esos detalles tan bonitos y por detrás es igual totalmente así que esta otra camiseta para mi hermano esta es para mi madre que ella ahora como está yendo rebusco conmigo ella antes la pobre se quedaba en la cafetería porque le costaba caminar tanto en el mercadillo y se quedaba en la cafetería que los puestecitos que ponen ahí que te ponen comida te hacen bocadillos te ponen café y tal pues ella se quedaba ahí esperando pero ahora me estoy dando la silla de ruedas que conseguimos cuando ella sale del hospital y para sitios largos pues me la llevo conmigo la silla de ruedas y que disfrute ella conmigo viendo hasta que ella empiece a coger otra vez agilidad de las piernas y aguante vamos todo esto para decirles que ella estaba ahí al lado ahora mismo está conmigo allí en el rebusqueo y ella me va diciendo eso sí y eso no y esta me dio el visto bueno que es un sí y es esta blusa de aquí de estampados en verdes y lilas y rosas y amarillos tan psicodélica no tiene marca porque no lo pone por ningún lado la etiqueta a ver si por dentro de casualidad que algunas suelen dejar la etiqueta por dentro si la tiene pero no te ponen la marca sino que es la XL XXL y nada tiene estos botoncitos por delante la tela es súper fresquita o sea que está para el verano aunque los colores son bueno sí son veraniegos también aunque son un poco así más entre oscuro y tal pero sí sí es veraniega también y esto te lo pone ella con un panty negro y tan mona que va y eso que como la tela fresquita es fresquita para el verano pues va ella fresquita y súper mona otra camiseta que cogimos para mi hermano es esta que es de Anxian M talla M es una marca china Anxian talla M y es esta camiseta blanca que pone jeans y tiene esas esas pinceladas así como en color vaquero también y esto de aquí que pone jeans pensé que era bordado pero no es una estampación así que nada por la parte de atrás es totalmente blanca y por la parte de delante pues eso con pinceladas y con esas letritas ahí esta se la eligió él luego conseguí esto que también lo voy a poner en vintage que es una camisa de Burberry y la talla a ver si lo pone por algún lado creo que es la talla 3 que lo pone aquí o sea Burberry y talla 3 porque yo en verdad lo de las camisas no sé cómo va por talla y es esta camisa en color rosa rosa bebé que tiene ahí cuadritos a ver si no sé si se va ahí son cuadritos y la verdad que está súper bonita y nueva porque de verdad es que parece que ni se la haya puesto nadie ya está totalmente lavadita y pues eso camisa de Burberry que pondré yo en el vintage que no he vendido nada en el vintage porque en verdad he puesto ropa pero no se ha vendido no sé cómo va a ser eso cuando alguien quiera tal supongo que tendré que mirar cómo se hacen los envíos y demás o sea será empaquetarlo poner el correo en la dirección y mandarlo pero que en vintage no he vendido más cosas en el marketplace del facebook que en el propio vintage o en Wallapop pero bueno lo pondré ahí también luego encontré esta blusa de aquí de New Sleeve New Sleeve Collection que no pone la talla de esta marca y es esta blusa tan bonita con este miren es que es tan bonita la parte de delante me tiene enamorada pero es que es estampado súper veraniego y yo este tipo de blusas y la parte de atrás es totalmente igual lo único que la parte de arriba en vez de eso pues tiene este agujerito aquí que yo antes no era de comprarme blusas yo hacía así vale esto no porque esto no estira pero claro es que yo al bajar de peso tengo que tener en cuenta que estas cosas me pueden servir de hecho yo creo que me pueda servir lo que pasa que antes eso si no estiraba a mí no me servía y entonces me he quedado con la cosa esa en mi mente y es como en el rebusqueo al principio esta tela no está fuera aunque me guste esta tela no fuera pero es que claro el otro día cuando le compré a mi madre la que le compré que al final me la quedé yo digo es que de verdad es que me tengo que salir de mi digamos de mi zona no mi zona de confort de mi zona de miedos y probármelas que por 60 céntimos bueno si no me sirve a mí pues oye mire si no me sirve a mí mira la corto por aquí vea un cojín tan maravilloso y si no pues se la regalo a alguien pero bueno yo creo que sí que sí me va a servir y es que es preciosa estoy pensando probármela porque no me las he probado para ver si me sirve luego conseguí esta camiseta de Disney de la talla S esta camiseta del Mickey que miren que monita es en gris y de verdad es que es que está súper bien es que no tiene así pelotillas que tú digas es que no sé porque la gente porque la gente la quita pero luego pienso claro que tú compras y luego quita pues sí pues lo puedo llegar a entender y es eso camiseta del Mickey pero es que hasta el dibujo que es la típica están paseando así pegatina no tiene no está ni ni agrietado ni nada por el estilo es que esta camiseta yo creo que se la han puesto una o dos veces hasta mucho es pero bueno aquí estoy yo para encontrar la he rebuscado y se venga para casa luego cogí esta blusa de aquí que no tiene no tiene etiqueta por arriba no si tiene etiqueta por abajo solo pone que está hecha en Italia pero no pone y 90% de algodón 10% la está no tiene marca chicos no sé qué marca es pero a mí lo que me gustó es el estampado miren qué bonita es una blusa blanca pero con el estampado de hojas en dorado y verde es que es súper bonita y ahí pone una frase a ver nunca creas a un humano pues bueno no importa esto es como muy de poca junta y nada me encanta para ponérmela con la chaqueta en verdad la cogí con la intención de ponérmela con la chaquetita que compré en el haul del lefty que era así y yo dije que era de prema mamá pero que era cruzada manga hueca pues con esta me encanta la cogí precisamente porque eran tonos así marrones y como ese chalequito era así en marrón pues lo cogí para eso luego cogí esta de aquí también que es de Moncler que yo no estoy totalmente seguro pero esta me suena que es una de las marcas así hijitas Moncler talla M y es esta camiseta blanca con el estampado con el estampado ahí que pone el logotipo de Moncler que esto yo creo que tiene que ser pijo porque es que tiene hasta aquí en el brazo la etiquetita de Moncler luego lo buscaré porque no están aquí mis amigos que son los entendidos en marcas caras pero aún así a mí me gustó porque era blanca y con el estampadito así en rojo y azul y si encima pues es de marca oye pues por 60 céntimos me planto yo mi camiseta de marca y tan divina y me van a decir que no la compré yo en el mercadillo cogí esta blusa también para mi madre de Inman Woman vaya nombre Inman Woman de la talla de la talla no aparece la talla por aquí talla XL talla XL y es esta blusita de aquí tan mona miren que estampado tan bonito tan primaveral con la parte de delante con esta trabita aquí tan mona y el escotillo mini escote y la parte de atrás color salmón o sea es que es súper bonita de verdad esto a mi madre le va a quedar guapísima 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 como es ella luego otra camiseta bueno un polo para mi hermano que es de mi amigo el Tommy el Tommy Hilfiger talla L y es este polo en color azul con el número 54 aquí lo que es la marca el cuello es más color celeste pero tiene por dentro así como un estampado de cuadritos la verdad que está súper bonito el polo y es así tal que hace un polo mi Tommy Hilfiger 60 céntimos número 54 para mi hermano o sea increíble y esta que es la última me la encontró mi hermano y encantada me encanta el color es que el rosa y el azul eléctrico son mis dos colores favoritos favoritos pero favoritísimos y mi hermano estaba bueno en verdad mi hermano estaba yo aquí mi hermano al lado porque mi hermano casi siempre cuando él va va conmigo al lado y él me ayuda ahí a buscar cosas para él y demás y me va diciendo mira esto el pobre casi nunca acierta porque no me gusta lo que me da pero va buscando cosas para él pues estaba él aquí al lado y al lado había una señora y la señora cogió la camiseta empezó 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 yo hay que la deje hay que la deje hay que la dejí la dejó delante de mi hermano le digo cójela y la cogió porque miren de que aparte del color una camiseta de Gucci talla S color rosa con el logotipo de Gucci que está totalmente nueva porque yo me fijo mucho en la parte de aquí si está manchada me fijo mucho si tienen pelotillas si tienen algo roto menos la negra que se me coló ahí el encaje pero bueno yo me fijo mucho en esas cosillas y nada camiseta de Gucci rosa para la enmienda así que nada corazones díganme que no encontré esta semana gangas de las buenas y de las bonitas y de la barata de verdad es que es que me encanta yo no es que me haga falta ropa pero es que vas ahí y es como abrirme un solo sorpresa todos los fines de semana y después encuentro allí a seguidoras que por cierto un saludito para Esther y Maruca que es madre e hija que han ido de casualidad las dos en dos ocasiones diferentes y las dos me han saludado y de verdad me encanta que me diga ay tú eres la chica que yo veo por YouTube sí señora soy yo como un tomate aquí me he inventado yo me pongo como un tomate primero me entra el calor y luego les contesta pero bueno que si tú también eres de las personas que me ha visto por ahí en el puesto pues acércate porque claro ustedes saben quién soy pero yo no sé quién está ahí detrás por eso les digo a veces que me encanta cuando me dejan comentarios porque empiezo a entablar una relación así de amistad entre comillas más asidua y voy conociendo a las personas que sé que están ahí detrás pues nada corazones que no me voy a enrollar más que parezco una persiana esta semana que muchas gracias por estar ahí viéndome semana a semana que si no te has suscrito te invito a que lo hagas porque es totalmente gratis que compartas el vídeo para seguir creciendo yo y nada más que le deje like y que nos vemos en un próximo vídeo nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!